A Doña Concepción Cano no le importa la temperatura ni las más de tres horas que tarda preparar hasta 400 almuerzos todos los días. Dice que su recompensa no es económica sino la sonrisa final de los venezolanos. Porque me gusta, me gusta ser humanitaria, colaborar mucho con ellos y con los que se sé. Concha, como la llaman de cariño, todos los días tiene un menú variado, se vale de donaciones, trabaja en conjunto con vecinos y algunos de los propios venezolanos. Porque todos somos venezolanos y todos necesitamos ayuda. Son 260 en el campamento que será cerrado temporalmente y más de 100 a un costado de la vía los beneficiados. Estamos demasiado agradecidos por la ayuda que ella nos presta todos los días, siendo en desayuno, almuerzo y cena. Y ahorita la preocupación que todos tenemos es para dónde vamos a agarrar, porque ahí nos están dando una ayuda de 300 más una comida para un mes. Pero mucho no hemos conseguido arriendo, aparte que los conseguimos en 750, nos están pidiendo fiadores, referencias personales. El lugar será cerrado por problemas sanitarios y colapso de atención. La iglesia caleña espera cubrir algunos cupos con subsidios de arrendamiento durante un mes.